¡Ah, no! ¡Chao! ¡Ey, el Dan, háblalo! ¿Qué se dice mi papá? ¿Cómo vamos? Papito, hoy no sé qué, my bro. Bien, gracias a Dios, todo muy, muy bien. ¿Cómo van las cosas? Perro, tome, lo sé, ¿qué? ¿Qué cuenta la vía? Bien, bien, motivado con ese stream de hoy, con el invitado, men. Sí, señor, tenemos invitado muy especial para hoy. Ya creo que varios por ahí vieron el flyer ahorita. Nos vamos a dejar pasar al señor Juan Valencia al día de hoy. Muchachos, nos aplaudan ahí en la casa al señor Juan Valencia, ahora que está entrando. ¡Ah, no! ¡Chao! Papito, bienvenido a Radio Ori. Papi, gracias. Gracias por la invitación. A Dani y parce, chis va a estar por acá a hablar de cositas disruptivas, cositas diferentes. Cositas disruptivas. Sí, sí, sí. Bacano, bacano el espacio, parce. Ey, el temita que estamos escuchando ahí de fondo es del parcero. Ya es mucho loco, no, saca en Radio Ori, lo hemos socado. Aquí suena, en Radio Ori, en My Ride, yo creo que en todos los programas. Parce, qué chismos, qué chismos. Es una de las canciones, sí, que más reproducciones ha tenido. Tiene, ¿qué? ¿Cuántas, parce? Si no estoy mal, vi como en Spotify como 500 mil y algo. Sí, en Spotify tiene como cientos de algo. Y en YouTube, yo veo que tiene, no, en YouTube tiene como dos millones de reproducciones. Ah, no, ya. Para los, como los dos 500, bien, bien. ¿Ese temita tiene cuánto tiempo? Parce, esa canción la dicen Pandemia. Tiene, no, dos y medio, casi tres años. Y todavía sigue vigente, diseño. Sí, parce, suena bastante. Fui de las personas que empezó más por un gusto musical, por estar pendiente de lo nuevo que salía en la ciudad a una moda. Digamos, a lo que de pronto se vive hoy en día, que hoy en día lo que se vive es que está, está, la gente se va, o sea, está pendiente de las redes, es porque ven al DJ y le va bien y la farándula. Pero en ese entonces no se veía tanto eso, el que le gustaba la música electrónica era porque realmente le gustaba y había pues como ese gusto. En mi caso es un poquito diferente porque en ese entonces yo no era DJ, yo era simplemente una persona casada que tenía un trabajo normal y trabajaba en empresa y bueno. Lo que pasa es que a medida que yo fui haciendo música como desde los 15, 16 años, las cosas se fueron dando solas. En el sentido, parce, de que Juan Valencia sonaba en la pista de baile, todo el mundo sabía quién era Juan Valencia. Bueno, a nivel nacional, mucha gente sabía quién era Juan Valencia, pero nunca lo habían visto en una discoteca o tocando. O sea, la música suya sonaba, pero nunca lo habían visto al creador tocando los temas. Exacto, parce. Y eso vino a reventar como a los, cuando yo tenía 23, 24 años, me empezaron a llamar de eventos, hey, parce, te queremos acá, mira, vos fuiste el que hiciste tal tema. Ah, bueno, queremos que vengas porque queremos, ¿cuánto estás cobrando? Y yo, parce, sin saber cuánto cobro. Yo dije cuánto cobro para ese evento, ni idea. Exacto. Y las cosas se fueron dando, parce. O sea, en resumidas cuentas, yo no me hice DJ, sino productor primero, desde los 15, 16 años. O sea, mejor dicho, lo de DJ llegó solito. Llegó solo. No tuviste que ir a tal discoteca a ver si me han tocado. Parce, yo fui, o sea, gracias a Dios fui como muy de buenas en ese sentido, porque yo fui solo a la discoteca, o sea, decir, hey, ¿qué tal? Yo soy Juan Valencia. Ah, tú eres el que hizo. Ah, venga, vamos a sacar una fechita. Entonces, en ese sentido, bien. Me fui bien, gracias a Dios. ¿Ves que es necesario empezar a ser productor primero para poder conocer de música? ¿O es más fácil iniciar como DJ? O ambos. O ambos. Parce, pues, el que pueda empezar como productor, bien. Porque es que, yo siempre lo voy a decir, y es que la producción es lo que te abre el espectro a que la gente te conozca. Tú puedes estar sentado en tu casa en un computador, pero si tú haces una canción un palo, te puedes ir a viajar a hacer una gira por una sola canción que se te pegue. Hay otra cosa bien, bien, bien importante, y es que cuando tú sabes cómo se hace la música, tú la vas a percibir diferente a la hora de tocarla. Total. No es lo mismo ser un DJ de, o sea, ser de esos DJs, parce, que pone canciones por ponerlas, porque sabe que a la gente le van a gustar, a usted ser un DJ que usted hizo una canción y que tiene, digamos, que sabe cómo se siente esa canción y que quiere transmitirla. A mí me parece que es diferente. Sí, claro, duro. Total, totalmente. Muchachos, esa es la razón, pero aquí yo todavía no toco. Me gusta más producir. No, parce, pero en serio. No, no has tocado en eventos, nada. No. Parce, es que, a ver, a principio año antes de yo trabajar con Dan, yo fui con un DJ y fui como dos fines de semana a verlo tocar. Y yo, ah, bueno, quiero aprender cómo es la vuelta y todo eso. Bueno, entonces era, toquen esta discoteca una hora y vaya a la otra, hablo con el DJ, que le entregué de pronto diez minutos antes, después ta, 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 ta. Y eso así desde las diez de la noche hasta las cinco, seis de la mañana. Y yo salí, yo, uy, parce, mero, coge, weón. Entonces, pues, el parcero me dijo, me dijo, parce, esa es la ventaja que usted tiene con el trabajo que usted ya ha hecho en redes, de que usted ya tiene, ya puede sacar su música, usted que sabe producir y tiene quien la escuche. Sí. Y hasta ese día estuve loco por los toques. Y yo, me dijo también lo mismo que dice ahorita, o sea, uno como productor, si usted pega un tema, los toques van a llegar solos. O sea, ya son las discotecas y los que organizan los centros que lo van a buscar usted, no sé ir a buscar. Claro, parce, y tiene la potestad de cobrar. Por ejemplo, los DJs que dicen, bueno, muchachos, es que, o le dicen a uno, hey, Juan, ¿cuánto cobro? Yo voy a empezar. Parce, yo digo que si tú eres de los que buscan a los empresarios, los empresarios tienen la potestad de ponerte un precio. Exacto, exacto. Pero si el empresario es el que te busca a ti, el que tiene la potestad de decir, yo cobro 500, 600, un millón, lo que tú quieras cobrar, la potestad la pones tú. Y él decide si lo contrata o no. Claro, claro. Si él dice que no, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, sí, total. Sí, claro, así es. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, si no estoy de acuerdo con el empresario, que sí, tú puedes ser muy reconocido, pero el empresario quiere que tú le llenes el lugar, ¿me entiendes? O sea, que tú seas el encargado. Muchachos, nosotros somos DJs, nosotros no somos promotores. ¿Sí? O sea, el trabajo de nosotros es por nuestro reconocimiento, por lo que sabemos hacer, es ir a una discoteca a la cual te contrataron a hacer tu trabajo, que está estipulado entre una a dos horas, lo que tú vayas a tocar, y ese es tu trabajo. Obviamente, el DJ tiene que hacer su trabajo de marketing, de invitar a la gente, mover sus redes, obviamente. Pero yo no estoy de acuerdo con el empresario que se aprovecha del DJ que está empezando y que entonces tiene que llenarle la discoteca de gente, porque si no, entonces no es buen DJ. Por lo menos, yo trato de no tocar mucho acá en la ciudad de Medellín para lo mismo, para que la gente cuando vaya a los eventos, digamos, escuchen... Y generar un poco de exclusión. Exacto, parce. Eso es bien importante para la carrera de DJ. No quemarse. No quemarse, parce. Así lo veo yo. Y para muchos... Muchachos, otra recomendación ahí, la que acaba de decir Juan, es no tocar en todo lado. O sea, uno cuando está empezando, uno quiere tocar en todas partes. Sí, parce. Y eso no hace tatoques hasta por... Uno quiere figurar. Eso para mí, de alguna manera, es... Es como decirlo, parce, es un tanto precoz. Sí. ¿Sí me entiendes, muchachos? Relájese. Como, hey, sí. Es mejor tocar en una discoteca una o dos veces mensual y no tocar... O sea, mantener las mismas discotecas caucho de días. O ni siquiera en discotecas, en parches, en barrios. O en los mismos parches donde la misma gente hace las fiestas, que te vean, bueno, no está mal, pues haya cada quien. Pero, honestamente, muchachos, es mejor la exclusividad, como dice Dani, estar, digamos, como bajo perfil, que la gente no lo vea uno tanto por ahí. Realmente, parce, decir que empecé siendo jaucero es mentira. Porque cuando yo empecé con el cuento de DJ, que ya empecé después de mucho tiempo... Produciendo. Sí, después de estar mucho tiempo produciendo y experimentando, haciendo mil cosas, género, muchos géneros, muchos subgéneros, cuando yo me volví DJ, empecé hoy con La Guaracha. Sí, ¿cierto? Entonces, fue el fuerte mío, fue lo que me hizo conocer. ¿Y por qué me gustó La Guaracha? Porque fue un movimiento que en su momento generó o hizo cosas que me gustaron a nivel musical. Por ejemplo, uno de los referentes que yo más recuerdo que me llamó mucho la atención a la hora de hacer Guaracha fue Andrés Galvis. Sí, sí. Andrés Galvis era uno de los guaracheros más pegados en su momento. Él es de Neiva, ¿no? No, él es de Bucaramanga, mano. Bucaramanga, eso. Bucaramanga, mano. Sí, no, Jatoche, no le diga eso. Sí, sí, sí. Él es de Bucaramanga. Bucaramanga. ¿Era un referente tuyo en ese momento? Sí, parce. Lo conocí en Ícono, en la discoteca de acá de Medellín, de Palmaía. No, perdón. No lo conocí en Ícono, lo conocí en una de las discotecas de ellos que trabajaban en Miro, Miro Bar. No sé si lo llegan a escuchar. Ah, en Miro, sí, sí. Miro Bar, en el Lleras. Allá lo conocí y me gustó mucho el estilo de él porque era guaracha, pero no una guaracha, ¿cómo decirlo? No era como tan llena de sonido, sino que era muy contundente con los kicks y con los bajos. Era como un estilo sequito, como por así decirlo. No tan saturada, pues. Eso, no con claps, claps, sino el sonido fuerte, sí, rico. ¿Lo que llamábamos groove en ese tiempo o qué? Sí, lo que le llaman navegue. Ok, ok, ok. Pero a la hora de 20 es como un houseito básico, ¿sí me entiendes? Que no tiene muchos sonidos, pero suena rico. Me llamó mucho la atención y me empecé a ir como por ese estilo. Parse, Mike Ray la hice yo y un guitarrista que se llama Nico Aristi. Él es de Manizales, de la ciudad de Manizales. También es veterano ya. Parse, sí, él lleva bastante. Sí, claro. Lleva rato Nico Aristi. Sí. De hecho, la idea fue así. Yo le dije, Nico, vamos a hacer algo... Dirutivo. Dirutivo, no. Vamos a hacer algo parecido. Ey, muchachos, no me saquen el perro criollo que llevo dentro. Uy, acá somos iguales. Que lo tengo muy arraigado. Y pienso, vamos a hacer algo, wevón. No, y la idea no es eso. El loquito, wevón. No se maricen son los monos duros. Uf, parse, muy monstruos. Bueno, el hecho es que Stranger salió de decirle a Nico, parse, vamos a hacer algo parecido. Mike Ray salió de decirle, ey, vamos a hacer algo parecido a Stranger. Quiero que tenga el mismo aire, pero con otras notas. Algo bien, bien chimba, que suene bachatudo. Que suene como una bachata. Porque la guitarra es unas notas altas. Sí. Entonces, es una guitarra normal y se le puso un filtro de bachata. Y, parse, cuando yo escuché eso, yo dije, marica, esto va a ser un palo. Parse, uno sabe, uno sabe. Yo me acuerdo cuando usted me escribió que usted me decía, parse, le tengo mucha fe, eso va a salir en pandemia. Usted me escribió. Sí, claro, parse. Y yo, no, tírela, tírela, tírela. Y los primeros meses no se vio el empuje. No, parse. Vino a pegar, fue después. Parse, después de un año larguito, fue que la gente empezó a escucharla, a sonar en las discotecas, a decir, parse, a cada ciudad que yo llegaba, a decir, bueno, ¿y cuál es su canción más icónica? Y yo digo, my ride, my ride, my ride, esa canción es Uyawan. Sí, parse, esa canción es muy, parse, yo no lo puedo creer. Marica, mira, la tengo en mi playlist. Y todo el mundo, parse, sí me entiendes. O sea, fue un apoyo total después de año y medio, parse. Es mi mixer, ese staff, re chimba, parse. Me tienen que volver a invitar. Esa es la canción. Ah, no, végale, végale. Parse, ¿sabes qué? No, muchas gracias por haber aceptado la invitación de venir a Radio Brie. ¿Qué se viene de Juan Valencia en los próximos meses? Musiquita por ahí nueva, ¿pa' cuándo? Parse, el viernes sale la segunda canción que puse, que se llama Saoco, que es con el parcero Italian de Venezuela. Alguien le está metiendo cabroncísimo al Afro, que es referente allá. Sale este 30. Fiesta, fiestas, este sábado hoy para Bogotá. Cumpleaños de la mujer de Bandido, Astar Ninja, Miss Angel, para que pillen ahí en las redes. Señor. Miss Angel, Ninja, Bandido. Alexander Zavi, que es muy buen productor de la ciudad de Manizales. Buena fiesta. Y lanzamientos, parse, se vienen los remixes de Tú Quieres Gozar, de DJ Fizz, Víctor Vergara, se me escapan los nombres en estos momentos, de Ricardo Reina Remix, y se viene otro EP de Up, que es con remix, de Santiago Moreno. Se me escapan, se me escapan, pero se vienen, se vienen por los lanzamientos, parse. Muchísimas, muchísimas, muchiquitas. Ey, bueno, muchachos, ey, parse, gracias por venir. No, parse. La buena. Yo sé que te voy a abrir las puertas de Radio Ovil, lo que quiera. Cuando quiera volver a tocar, sino que digáis de una. De una, eso va, parse. Las llamamientos, so, de una. Ey, parse, gracias a todos los que estuvieron hoy, los de Twitch, los de TikTok. Ey, muchas gracias por estar aquí. Ya saben, nos vemos el jueves aquí a la misma hora, en el mismo lugar, a las 8. Y el jueves seguimos con las reacciones y toda la movie. La buena. Ey, chao, menores. Que los bendiga. Gracias. Todo bien, todo bien. Y el jueves seguimos con las reacciones y todas las reacciones.